Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa continúan profundizando en el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Esta vez la titular de la Procuraduría General de la República explicó a los parlamentarios en qué se invertirán los 30.8 millones de dólares que se les ha sido asignado. Apenas estamos procurando un incremento ínfimo para comenzar a generar una mejora en el trabajo técnico y en la remuneración de nuestro personal jurídico. Históricamente lo que ha venido desfinanciando a la Procuraduría ha sido el laudo arbitral. Nosotros también como Comisión de Hacienda podremos estar en la anuencia de apoyarlos a ustedes con lo que corresponda para creación, para poderles crear a ustedes una especie de ingreso que vaya a la autogestión. Otro funcionario que también llegó al seno de la comisión fue el viceministro de Gobernación Agustín Hernández para justificar el presupuesto. Sin embargo, no se escapó de los cuestionamientos de los legisladores. He recibido un presupuesto de 65 millones, 971 mil 839, que se distribuye más o menos en las diferentes partidas. Nueve millones para la dirección y administración institucional, en donde tenemos un aumento de 4.5 millones, porque a partir de enero del 2020 vamos a ser los coordinadores de todas las acciones relativas a las medidas de reparación en el Mozote. De comisiones y gastos bancarios, gastos financieros, ustedes están pasando de 116 mil dólares a un millón con 348 mil dólares. Esto significa mucho más allá del 100%. Sería bueno que nos explicaran en qué se va ese incremento desproporcionado, desmedido, decía yo. Y en el sentido de los veteranos y veteranas, ya hemos tenido la oportunidad de parte de otros titulares que nos han visitado, de que nos han aclarado que efectivamente no viene un incremento que fue anunciado por parte del presidente de la República en cuanto al beneficio de la pensión de veteranos y veteranas. Se decía y se dijo por parte del presidente que se ordenaba al ministro que se colocara y que se buscaran fondos. Entonces, si vemos que no está reflejado en el presupuesto y es una de las principales demandas de este sector, si ustedes han considerado o han identificado cómo hacer y cumplir con esta demanda y además que es un compromiso que de la boca del presidente de la República surgió hacia este sector. Se tiene previsto que para la próxima semana asista a esta comisión el Fiscal General de la República. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.